Mi nombre es José Abelú Comí, yo soy Jeffrey Valencia y le vamos a mostrar cómo es un Viagraso 17. Nos encontramos acá con Cristian Andrade y vamos a hacer unas preguntas sobre el partido que tenemos en Ginebra. ¿Qué piensas sobre el partido que tenemos allá y cómo lo vamos a jugar? Pues yo siento que estamos preparados, es un equipo unido, vamos a ir a sacar la diferencia si se puede de visitante y vamos a hacer un buen partido. Eso, ¿Ofi? Nos encontramos acá con Nicolás González y le vamos a hacer unas preguntas sobre cómo se veía el ambiente antes de un partido. No, yo creo que es mucha felicidad, unidad de grupo y nada, o sea, es cosas que se experimentan solo una vez y con la mejor actitud yo creo. ¡Ofi! Más adelante les daremos preguntando qué puede pasar. Ya en la primera parada nos metimos a un pollo encarretado, ahora vamos con toda la energía para el partido. Vamos, 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 vamos que vamos con el pollo encarretado. Bueno, llegó el momento del partido y hay emoción, hay ansia, nervios, ganas de jugar y esto es lo que se veía antes del partido en el bus. Vamos a ganar, eso. Vamos, vamos. Ya te motivas para el partido pues, ya, sabroso. ¡Ambiente! ¡Vamos con toda! ¡Vamos! ¡Sobrino! ¡Vamos, sobrino! ¡Sobrino! ¡Estamos, estamos activos! Hola a todos, otra vez estamos aquí, ya nace de Real Independiente y estamos listos para el partido. Estamos motivados, alegres, ansiosos. Yo creo que con las ganas de salir con la victoria y llevamos esos tres partidos para casa. ¡Vamos! 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 Bueno, ya estamos listos, ya estamos en la sede, vamos a hacer el calentamiento periante del partido. ¡Vamos con toda! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, milionarios! ¡Dale, carajo! Ya estamos listos, vamos a empezar el partido y aquí estamos por los tres puntos. ¡Vamos con toda! ¡Vamos! ¡Vamos con toda! ¡Vamos con toda! Después de un empate, esperamos llegará a Bogotá y ganar el partido para avanzar a la siguiente roe que viene. Esperamos que nos apoye para el próximo fin de semana. ¡Siempre azules, siempre millonarios! ¡Gracias!